Unos cuantos detalles más han salido sobre las noticias sobre Kim Kardashian quien está embarazada con su segundo bebé. Según TMZ, la estrella de reality TV dará a luz en el invierno porque tiene tres meses de embarazo. Ellos reportaron que Kim concibió en marzo y según nuestros cálculos, eso significa que pudo ser durante su fase de cabello rubio en la semana de moda en París, y es el look toda de blanco en Easter en LA. Independientemente, imaginamos que ella y Kanye están felices, especialmente después de los problemas de fertilidad que se habían documentado. Ella le dijo a Glamour Magazine dos semanas antes de anunciar que estaba esperando segundo bebé que ha sido algo muy emocional intentar quedar embarazada, y un doctor le dijo que necesitaba removerse el útero luego de tener otro bebé. Otro le dijo que pensara en madres sustitutas y admitió salir de allí llorando, mientras que aún no se sabe el sexo del bebé, o si ella y Kanye planean otro nombre náutico, parece que le estarán dando la bienvenida a su bebé solo antes de la Navidad, y no podemos imaginar un mejor regalo que ese.